El rey es el norte Hay que suerte más que la vida Hay que suerte más que la vida Hay que suerte más que la vida Al final de mi 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 Y tú que no se merecía nada de mí Ni una sola gotita Ay Por indignada, nunca fue en dos Ahora no tengo la patinada Algo sin tener la vida entera Maltratada por una cualquiera Vivo, rendimiento, cielo, pedazos Sin tus besitos, sin tus abrazos Vivo, rendimiento, cielo, pedazos Sin tus besitos, sin tus abrazos